Ley que regule el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto, proyecto de ley 1188, se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Ciencia. Tiene la palabra el congresista Hurtado. Muchas gracias, señor presidente. No hay duda que el tema de la ciencia, la innovación y tecnología es el único instrumento que tenemos para convertirnos en un país no dependiente de nuestros recursos naturales, sino más bien ser exportador inclusive de tecnología al mundo. Pero por años hemos estado privados de las informaciones. El problema para nuestros investigadores es que no tienen la posibilidad de un acceso abierto a los conocimientos que el día de hoy brulan en todo el mundo y que han dado la posibilidad de hacer transferencia tecnológica. Y por esta razón, y porque nosotros queremos sentar al mundo de la información, porque no podemos caminar sin conocer, reconociendo el dicho popular en alemán que dicen Wissenitsmacht, conocimiento es poder, es que la Comisión ha aprobado este proyecto de ley que después fue un dictamen aprobado por unanimidad y ahora lo tenemos en la agenda del Pleno. Las opiniones que se han recibido hasta este momento, como podemos ver ahí, algunas han presentado algunas sugerencias, algunas observaciones, pero por lo general todas con una opinión favorable y, por supuesto, había algunas pequeñas situaciones que había que resolver sobre quienes tenían que administrar este repositorio. Vamos al análisis de la iniciativa. ¿Qué es un repositorio digital? Terminología moderna en todo lo que tenga que ver a la información y a la comunicación, las tecnologías de la información y comunicación o los famosos TICS. El diccionario de la Real Academia define como un lugar donde se guarda algo, se aplica en informática para designar los depósitos digitales. El mundo actual ya se está moviendo no a base de libros, sino a base de comunicación digital en toda la producción que se haga a nivel mundial. Este es el repositorio digital, que es cualquier contenido digital, puede ser una imagen, un documento de Word, Excel, documento digitalizado, libre electrónico, una página HTML, etc., que forma parte del repositorio digital. Es un concepto que va mucho más allá de solo la digitalización de documentos. O sea, estamos hablando de todo lo que hasta ahora iba separado, se ha unido en este tema, me refiero a videos y otros elementos. Existen experiencias en otros países, hay repositorios digitales, evidentemente. Australia tiene repositorios institucionales 37, Bélgica 8, Canadá 31, etc., Alemania 103, etc., lo que nos indica que el mundo ya está comunicándose en una red de comunicación e información de todo lo que es ciencia. ¿Por qué es necesaria la creación de este repositorio? En primer lugar, para disponer de un repositorio nacional digital. No lo tenemos. Es como una biblioteca nacional. Evidentemente, la biblioteca que nosotros tenemos a base de libros y todo lo demás está ajeno, a la interrelación directa que los científicos tienen que tomar. Es cierto que algunos datos históricos son muy interesantes, no está totalmente digitalizado, pero aquí se trata de que en ciencia, tecnología e innovación, donde los conocimientos son básicos para el trabajo, pueda darse un repositorio a nivel nacional. Segundo, para optimizar los recursos destinados a la ciencia, tecnología e innovación, evitando duplicidad de investigaciones, inclusive plagios. Recordemos que un médico que se presentaba su tesis de doctorado en la Universidad Cayetano Heredia, se había copiado así literalmente una tesis de una universidad en Arequipa. Para que no exista esta copia, estos duplicados, es que precisamente se va a dar esta posibilidad de tener un repositorio nacional digital, para evitar duplicidad de investigaciones, para que no se roben las tesis, para que los trabajos que se hagan efectivamente no sean copy y page, o pégalo. Para dar también, en tercer lugar, visibilidad a la producción científica. Hay muchas universidades que están produciendo investigaciones, pero ellos se quedan guardados ahí en las bibliotecas de sus universidades. Ahora lo que se intenta es abrir al mundo estos libros, publicaciones, tesis, etc., para que todos puedan tenerlo a su disposición. Por esta razón, tenemos ahora ya el texto sustitutorio de la fórmula legal, donde se ha tomado en cuenta todas las sugerencias de los diferentes entes, a los cuales se les ha pedido opinión, y aquí tenemos ya la ley que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto. ¿Cuál es el objeto? Establecer un marco normativo del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto. De tal manera que todos los entes a su alrededor, regresemos a la pantalla anterior, tanto universidades, investigadores, centro de investigación, internet, universidades y público en general, tengan todos un medio por el cual, a través del Repositorio Digital, pueden reunir los datos e intercambiar la comunicación de los unos con los otros. Recordemos que el tema central en el Perú es que cada uno de los entes de investigación ha estado totalmente atomizado y separado. Ahora se trata de unirlos, y esta es una forma automática de hacerlo a través de un Repositorio Nacional Digital de Acceso Abierto. El artículo 2 habla de la definición del Repositorio Nacional Digital y para los fines de la presente ley se denomina Repositorio Nacional Digital de Acceso Abierto al sitio centralizado donde se mantiene la información digital resultado de la producción de ciencia, tecnología e innovación, libros, publicaciones, artículos de revistas, trabajos técnicos, científicos, trabajos informáticos, etc. En la definición del Repositorio Nacional Digital Abierto, Parárafo 2.2, se especifica que dicha información es de acceso libre y abierto. Esto es la diferencia. Lo que se trata es que mucha gente ha hecho investigación con dinero del Estado. Han hecho investigaciones en las universidades, se han presentado, digamos, al CONCITEC, al FINCIT, etc. y han producido algo, pero eso se mantiene en forma escondida y no está de acceso público y abierto. Aquí lo que se intenta es enlazar estos textos completos considerando, lógicamente, los derechos del autor establecidos en el Decreto Legislativo 822 sobre los derechos del autor. En el artículo 3 se habla del ámbito de aplicación. ¿A dónde se aplica? Al sector público, pero también se invita al sector privado y personas naturales que deseen voluntariamente compartir su información con las restricciones técnicas y académicas que establezca el reglamento. Entidades privadas o personas naturales cuyos resultados de investigaciones hayan sido financiados con recursos del Estado. Y entidades y personas naturales que realizan actividades en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación con aporte del Sistema Nacional de Ciencia, Innovación y Tecnología, SINACIP, y que cumple con los requisitos establecidos en el reglamento. En el artículo 4, se dice que este Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto va a ser administrado y controlado por el CONCITEC. Establezca ese Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación, el cual es administrado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el CONCITEC. En el 4.2 se dice que el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación es responsable de este Repositorio Nacional y que sus labores serán implementar, integrar, estandarizar, almacenar y preservar y gestionar este funcionamiento del Repositorio. Parágrafo B, brindar también la asistencia técnica a los participantes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el SINACIP, para lo cual, anoto la última frase, para lo cual cuenta con el asesoramiento técnico de la Oficina Nacional del Gobierno Electrónico. Esa es su actividad también que tiene que, digamos, desarrollar el ONGIE. C, promover el uso y aprovechamiento de la información disponible del Repositorio Nacional Digital y de implementar los mecanismos internos necesarios para la correcta aplicación de la presente ley. En el artículo 5 se habla de los principios fundamentales. 5.1, el Repositorio Nacional Digital de Ciencia y Tecnología e Innovación tiene como principios rectores, 1. O A, establecer y adoptar estrategias y políticas a fin de garantizar el acceso libre y abierto a la producción en todo lo que es ciencia, tecnología e innovación. 2. Garantizar la adecuada gestión, divulgación y preservación a largo plazo de la información. 3. Garantizar la seguridad y la calidad de la información. Se trata de filtrar que no todos los documentos pueden añadir, sino aquellos que efectivamente tengan que ver con el desarrollo de la ciencia. Por último, fomentar el fortalecimiento de la red científica. En el punto 5.2, se puede excluir la difusión de información que por su naturaleza deba mantenerse en confidencialidad. Se está poniendo claramente este tema porque hay algunos temas que no pueden tener ese tipo de divulgación. Artículo 6, el Registro de la Información de Producción Científica y Tecnológica e Innovación. Las entidades descritas en el artículo 3 brindan acceso y registran continuamente su producción en Ciencia, Tecnología e Innovación en su respectivo repositorio. El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, realiza la recolección de información y el monitoreo constante del mismo. 6.2, adicionalmente forman parte del Repositorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto, los archivos digitales, a, programas informáticos sobre proyectos de investigación científica y tecnológica que reciban subsidio, financiamiento, préstamo proveniente del Estado o de los miembros del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, sin así. Los contratos de estos proyectos deben incluir de manera obligatoria una cláusula contractual en la que se indica la obligatoriedad de la difusión completa en el Repositorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto. B. La información de actividades de seguimiento y monitoreo científicos de las instituciones estatales miembros del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, SINACIT. Luego, hablamos de la información sobre los beneficiarios de becas de estudios. También ellos tienen que, digamos, proveer de todo lo que han hecho en sus maestrías, doctorados y postdoctorados. B. En caso de que los resultados de las investigaciones y los desarrollos estuvieran protegidos por derechos de propiedad, se debe incluir la obligatoriedad de proporcionar los metadatos, que son los resúmenes correspondientes a fin de incluirlos en el Repositorio Nacional de Ciencia, Innovación y Tecnología y de Acceso Abierto. Y luego, para terminar, hay una disposición complementaria final única que especifica que dentro de los 60 días siguientes a la promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo publicará su reglamento. Por lo expuesto, señor presidente, solicito a la representación nacional aprobar esta iniciativa que regulará el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología y Innovación de Acceso Abierto, con el cual el Perú también tendrá por primera vez una biblioteca especializada en ciencia de acceso abierto a todos aquellos que quieran hacer investigación a partir de ahora. Y esto nos colocará también en una posición privilegiada en nuestra región, siendo que estaremos por encima de algunos países de América Latina que todavía no tienen este Repositorio Nacional Digital de Acceso Abierto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Hurtado. Habiendo concluido la sustentación del presidente de la comisión y no habiendo solicitado el uso de la palabra a ningún señor parlamentario, vamos a proceder a marcar asistencia. Están solicitando el uso de la palabra. Recuerdo que el dictamen viene por unanimidad y cada bancada tiene dos minutos. Adelante con esa bicama. Señor presidente, aplaudo la iniciativa legislativa del congresista Hurtado, pero tengo que observar como docente universitaria, tengo que observar un aspecto en el cual plantea de que los trabajos de investigación que sirvan para tesis de titulación de universidades particulares no estarían sometidos a este proceso entre comillas de fiscalización. Pero tenemos que ir al trasfondo de estos trabajos. Estos trabajos tienen el objetivo de otorgar el título a nombre de la nación. Por lo cual, si adquiere la propiedad de ser titulado el profesional sea en universidad privada o estatal, creo que los dos tienen que tener el mismo trato. Por lo tanto, también se tiene que informar los trabajos de investigación o tesis de universidades privadas en este banco de datos. Gracias. Gracias. Así es la palabra congresista Rondón. Bien, muchas gracias señor presidente. Felicito también a la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Solo con una cápita en el artículo 5, una observación, dicen principios fundamentales, pero en la redacción no veo principios. O sea, veo el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto tiene como principios rectores. Sin embargo, dice establecer y adoptar estrategias y políticas, garantizar la adecuada gestión, garantizar la seguridad, fomentar el fortalecimiento. O sea, los principios tendrían que ser principios de accesibilidad, principios de seguridad, principios de calidad, universalidad y eso creo que podría mejorar mucho mejor el texto y obviamente principios fundamentales. O sea, tienen que ser detallados los principios que van a regir esto. Nada más, señor Presidente. Gracias y felicito a la Comisión. No habiendo más intervenciones, tiene finalmente la palabra el Congreso Hortado. Congresista del lado. Muchas Muchas gracias, presidente. Efectivamente, estamos de acuerdo con la propuesta, pero solamente una precisión a fin de cumplir con el artículo 79 de la Constitución que establece que el Congreso no tiene iniciativa de gasto y para evitar cualquier observación que se pudiera plantear. Agregar en un artículo sobre el financiamiento que la implementación de las medidas y acciones previstas en la presente norma se financia con cargo al presupuesto institucional autorizado en los pliegos correspondientes sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público en el marco de las leyes anuales de presupuesto. Gracias, presidente. Ahora sí, con el surtao. Sí, muchas gracias. Con respecto a la petición de la congresista Celia Nicama efectivamente está puesto ya en la Constitución en uno de los artículos de las universidades privadas y está expresamente como usted lo ha manifestado. Muchas gracias por su recomendación. Con respecto a el cobrecita Rondón tiene toda la razón un hombre principista con tanta filosofía sabe qué es principio y qué es lineamiento o funciones. Entonces, en función de eso estamos cambiando la palabra principios quitándolo porque no es un principio efectivamente sino solamente es un lineamiento de sus operaciones. Muchas gracias, congresista Rondón. Y con respecto al tema digamos del tema económico tomamos al pie de la letra la recomendación que nos está haciendo congresista encargado de esa oposición. De manera que con estos nuevos pequeños cambios voy a pedir que una vez que nosotros lo firmemos y lo tengan allá se pueda llevar inmediatamente a la votación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Hurtado. Vamos marcando asistencia mientras hace llegar con la firma pertinente los aportes que se han recogido. Cerrar asistencia. Han registrado asistencia 67 señores parlamentarios. Al voto. Modificaciones al texto sustitutorio presentado el 27 de marzo de 2013 a las 13.40 horas. Parte pertinente. Artículo 5 Lineamientos Fundamentales Inciso 5.1 El Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto tiene como lineamientos rectores. Parte pertinente. Disposición complementaria final. Primera. Dentro de los 60 días siguientes a la promulgación de la presente ley el Poder Ejecutivo publicará su reglamento. Segunda. La implementación de las medidas y acciones previstas en la presente norma se financia con cargo al presupuesto institucional autorizado de los pliegos correspondientes sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público en el marco de las leyes anuales de presupuesto. Congresista Hurtado Zamudio Presidente de la Comisión de Ciencia. Cerrar votación han votado a favor 64 parlamentarios en contra cero abstenciones cero ha sido aprobado por unanimidad en primera votación congresista Rimarachín verde con esa inda verde 66 a favor unanimidad en primera votación ley que regule el Repositorio Nacional Digital de Ciencia y Tecnología e Innovación de Acceso Abierto proyecto de ley 1188 se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Ciencia tiene la palabra el congresista Hurtado Muchas gracias señor presidente no hay duda que el tema de la ciencia la innovación y tecnología es el único instrumento que tenemos para convertirnos en un país no dependiente de nuestros recursos naturales sino más bien ser exportador inclusive de tecnolamento de Word Excel documento digitalizado libre electrónico una página HTML etcétera que forma parte del repositorio digital es un concepto que va mucho más allá de solo la digitalización de documentos o sea estamos hablando de todo lo que hasta ahora iba separado se ha unido en este tema me refiero a videos y otros elementos existen experiencias en otros países hay repositorios digitales evidentemente Australia tiene repositorios institucionales 37 Bélgica 8 Canadá 31 etcétera Alemania 103 etcétera lo que todo ley que después fue un dictamen aprobado por unanimidad y ahora lo tenemos en la agenda del pleno las opiniones que se han recibido hasta este momento como podemos ver ahí algunas han presentado algunas sugerencias algunas observaciones pero por lo general todas con una opinión favorable y por supuesto había algunas pequeñas situaciones que había que resolver sobre quienes tenían que administrar este repositorio vamos al análisis de la iniciativa que es un repositorio digitología al mundo pero por años hemos estado privados de las informaciones el problema para nuestros investigadores es que no tienen la posibilidad de un acceso abierto a los conocimientos que el día de hoy urlan en todo el mundo y que han dado la posibilidad de hacer transferencia tecnológica y por esta razón y porque nosotros queremos entrar al mundo de la información porque no podemos caminar sin conocer reconociendo el dicho popular en alemán que dicen Wissenitsmacht conocimiento es poder es que la comisión ha aprobado este proyecto terminología moderna en las en todo lo que tenga que ver a la información y a la comunicación las tecnologías de la información y comunicación o los famosos TICS el diccionario de la Real Academia define como un lugar donde se guarda algo se aplica en informática para designar los depósitos digitales el mundo actual ya se está moviendo no a base de libros sino a base de comunicación digital en toda la producción que se haga a nivel mundial este es el repositorio digital que es cualquier contenido digital puede ser una imagen junto a con